El Foro Internacional en Desarrollo Local Sostenible es justamente una iniciativa que surge de varios miembros de una red internacional que hemos tenido la oportunidad de compartir otros escenarios académicos. Hemos trabajado el desarrollo de las localidades, el desarrollo de los territorios de varios países en América Latina. Y en virtud de eso, en el año 2018 quisimos que esto fuera un poco más allá, poder involucrar directamente en los foros a nuestros estudiantes de los diferentes programas académicos, principalmente la Universidad Católica de Oriente y la Universidad Univa en México. También autoridades locales y organizaciones no gubernamentales. De ahí entonces que hemos venido realizando varias versiones del foro. En las diferentes versiones que hemos realizado trabajamos un ODS, ¿cierto? Hoy las agendas internacionales, las agendas locales están sustentadas en los mismos. Este año decidimos trabajar paz, justicia, instituciones sólidas porque queríamos involucrar más a los gobiernos. La Universidad Católica de Oriente Bueno, como Universidades Católicas, la Univa y la UCO, la UCO en Colombia, la Univa en México, somos codirectores de esta increíble iniciativa de promoción del desarrollo sostenible a través de la Agenda 2030 y los 17 ODS, a través de la cual realizamos una inmersión en territorios de diferentes países acompañados por estudiantes, profesores, egresados, empresarios, alcaldes, pero también organizaciones de la sociedad civil que estamos juntos trabajando por el desarrollo sostenible. Gracias. Gracias. Muy importante el reconocer el gran trabajo que ha realizado Colombia de la mano de sus gobiernos, pero liderado por la sociedad civil organizada para recuperar sus territorios. Todos sabemos que la paz y la justicia son elementos fundamentales para el desarrollo. Si no hay paz ni justicia, no hay inversión, no hay tranquilidad, no hay inclusión. Entonces nos llevamos en el corazón estas grandes experiencias de Colombia en todas las municipalidades que hemos tenido la oportunidad de visitar, de cómo la paz es un elemento cotidiano que se construye desde la gente. No es algo de magia ni es un decreto o una ley, es una construcción diaria de las familias, de las comunidades, de las universidades. No es algo de magia ni es un elemento cotidiano que se construye desde la gente. Así es, las universidades en el mundo no podemos ser entes observadores, debemos ser actores. Recordemos que el papel de las universidades es ser un catalizador, un dinamizador para integrar los esfuerzos de los gobiernos con sus comunidades para aportar conocimientos, para insertar el talento de nuestros estudiantes y egresados y poder entonces juntos construir esos territorios que queremos y que merecemos. En esta experiencia hemos hablado mucho de la paz. La paz somos nosotros, la paz es esta hermandad. Ya estamos reunidos 10 países con un mismo propósito. Intercambiar culturas, intercambiar diversidades, gastronomía, apoyarnos mutuamente y dar ejemplo a los demás países. Invitando a que más países se unan a estos foros que son tan importantes para ustedes que están estudiando en la universidad, gente joven y para nosotros que representamos algún cargo en algún municipio, ser la cara, ser la cara de la sociedad y de la gente, ser más humanitarios y estar todos unidos. Bueno, queremos dar una calurosa bienvenida a la Delegación de México, quienes vienen a participar en el octavo Foro Internacional de Desarrollo Local y Sostenible. Nos alegra mucho que este intercambio de experiencias, de cultura y sobre todo esta retroalimentación de soluciones nos permitan en el marco de este hermanamiento hallar caminos y hallar alternativas para atraer desarrollo a nuestros municipios. Pero es muy importante tener en cuenta la palabra sostenible. Hoy por hoy no se consigue un desarrollo que no sea amigable con el medio ambiente, pero que no sea tampoco sostenible socialmente. Es decir, que necesitamos generar procesos integrales que tengan legitimidad para garantizar una ruta de futuro y una ruta de bienestar para nuestras poblaciones. Para que el presidente que nos sustituya tenga un recuerdo de que yo le acabo de ser mágico. La tercera bandera... Para nosotros, como municipio de Guatapé, siempre es importante tener estos intercambios y las delegaciones de varios países, de varias universidades en nuestro territorio. Nosotros, pues cuando los recibimos, siempre ellos nos manifiestan que quieren aprender de este territorio. Y resulta que en estos intercambios el aprendizaje es mutuo. Nosotros terminamos aprendiendo de las experiencias que ellos tienen en cada uno de sus territorios y nosotros también compartimos esas experiencias exitosas que se tiene no solo en Guatapé, sino en el Oriente Antioqueño, que siempre se ha pensado como región. Desde nuestra capital, que la llamamos la ciudad de Río Negro, que es la que nos une a todos los 23 municipios del Oriente Antioqueño en representación de Antioquia y del país. Hoy el turismo para el municipio de Guatapé es un renglón demasiado importante, ya que dependemos del 92% de este sector. Y desde la Administración Municipal de Guatapé Emprende, en casi nuestro canal de Paso Sebastián Pérez Flores, se ha venido trabajando fuertemente en la parte del sector turístico. Y hoy estamos en la implementación de la norma técnica sectorial, turismo sostenible, gracias a un convenio con FONTUR, y la Administración Municipal. Importantísimo, porque hay que trabajar en las tres líneas, en la parte económica, en la parte ambiental, en la parte sociocultural, donde invitamos a todos nuestros empresarios a trabajar para conservar un turismo y que sea beneficioso para propios visitantes. ¡Vamos en la parte de la democracia! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!